Música Muchas madrugadas hemos pasado de los mercados y además muchas entrevistas, hemos entrevistado, bueno yo he entrevistado a muchísima gente fácil más de 50 estibadores de todos los rubros, de todas, para que nos cuenten y a partir de sus historias de vida conocer más o menos más de su problemática, etc. Queríamos también, que era la idea de siempre, era dignificar, dignificar al estibador, devolverle otra tarde, devolverle esta autoestima que la misma sociedad, el mismo trabajo, el mismo olvido, no les ha dado. La labor acá empieza a partir de las 3 de la tarde, acá nosotros los estibadores tenemos varios sindicatos conformados formalmente, estamos registrados en servicios públicos, en el trabajo, tenemos la obligación de estar a partir de las 3 de la tarde para atender la labor de estima y de estima de todos los productos que entran a este mercado, llávense, limones, papa, cebolla, roncotos, tomates, granos verdes, todo lo que convierta a lo que es el espejo de mayoría. Tienen las leyes a su favor, para tener seguro social, para tener vacaciones, para que las bolsas no sean de más de 50 kilos, pero nadie les hace caso. La historia que une, que la hilo todo el libro es Sergio López, no hay más, está Oscar Cholani, está Guillermo Nofre, la de Sergio López es la que más me, digamos, la que yo escogí para que hile todo el libro, porque es un luchador, es una persona que viene de Guadalajoc, que desde muy joven que llegó a los mercados, se sacó la mugre, él es del rubro de verduras, y se volvió dirigente, o sea, se volvió dirigente para formar el sindicato, entonces él desde los inicios de los años 70 peleó para que se forme el sindicato, cuando empezó a hacerse el sindicato, los engañan, y dentro del mercado mayorista, donde ellos ocupan el último lugar en el escalafón, eran súper, o sea, eran mucho más objetos de burlas, porque como los habían engañado, dijeron, ya aprobaron nuestra ley, pero su ley no se había aprobado, entonces todo su vida ha sido cuesta arriba, y siendo siempre cuesta arriba, nunca ha perdido las ganas de luchar, o sea, dice, yo con mi papelito me voy a ir al Congreso, con mi papelito me voy al Ministerio de Trabajo, me voy al Ministerio de Salud, y converse con esto, o sea, no deja de, después de su trabajo, él va a hacer sus reclamos, los estudiadores son grandes dirigentes, han sabido llevar la FETRA para adelante, han sabido buscar que se apoyen sus leyes, han sacado adelante a sus hijos, muchos de ellos, sus hijos estudian fuera, o sea, ellos saben, o sea, llevan inteligentemente su vida, entonces, por las oportunidades de la vida que han tenido, no quiere, o sea, no han dejado nunca de luchar, porque siempre han estado peleando, peleando, por eso es que el libro se llama Punche Perú, porque es demostrar su fuerza, la fuerza que está detrás de esto, ¿no?